¡Suscríbete al canal! Para Jair Reynoso, hacia atrás el pase, Didito Rico remata pero rebota en un jugador de Royal Park y el balón se va al tiro de esquina. Y tras el tiro de esquina, una vez más, el jugador de San José, Didito Rico, defendió la defensa e inmediatamente pues otro remate que cubre muy bien Jorge Arauz para salvar su córtico. Prácticamente contra las cuerdas lo tenía San José al plantel de Royal Park y vendría el tiro de esquina. Va Javier Sanguinete hacia atrás, cabezazo de Jair Reynoso, minuto 36.20. Sí, momentáneamente San José al Royal Park y en el primer tiempo 1 a 0. Señoras y señores, va a comenzar el segundo tiempo, rapidito, Bancilla dijo, vámonos al fútbol, porque se está cayendo el cielo. Comenzó la segunda mitad. Y en el centro de Milano faltó un poco más de potencia. La perdió Pari, le canta el segundo, se viene Sanguinete, Sanguinete, se lo perdió, se lo perdió, se va con Milano. El pase que va, se va a Barrio, señora, se salió de la pelea. Diego Boschera, gol, gol. ¡Gol! ¡Qué contragolpe mortífero! Milano, Barrios de Barrios para Moschera. Y qué calidad tiene John Jairo, el colombiano. De poste para poste fue el balón del poste izquierdo de Franco al derecho para introducirse en el fondo de las redes. Pero qué contragolpe que generó el equipo inmobiliario. Y sobre el minuto 56 consigue el tanto de... El balón juega rápido, el plantel de Royal Pari. Para meter el centro, remata el arco. Franco. Yani Brown en el área, se viene Milano, cabezazo de cita. Sobre la línea, salvó, señora, se señala la peta. Y no puede ser la pelota del cielo, mirá lo que hizo. Se viene Jair, viene Reynoso. La tiene, atención, el caballo se equivocó totalmente. Buena Cuellar, el balón para el cielo, le pegó el arco. Oh, Arauz al córner. El balón del plantel de Royal Pari, Valaria, le quedó solito para el remate. Se lo perdió el hombre de Royal Pari. Pensé que había entrado Arauz y no había nadie. Reynoso llegó muy tarde esta vez. Va a sacar al portero Arauz y va a ganar la amarilla Reynoso. Por no permitirle sacar la pelota. Tiempo cumplido. A ver, va a dejarse ir esta jugada mal, me parece. No, señor. Se terminó, señoras y señores. Se terminó, se terminó. Se abraza la gente de San José. Se convierte muy loquero en que se termude. San, 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 San José es el nuevo campeón del fútbol boliviano. Hoy Guarado con Royal Pari que lo dejó todo en la cancha.